Hola amigos, les habla Maribel Fernández La Pelangocha. Oigan carnales, no sean gachos, arránquense para acá. Vengan a la Expo de Alternativas Saludables. Les digo por qué. Mira, ya parecía sobaco de tortuga de lo arrugada que estaba mal. Me vine a echar unas vitaminas, no sabes, me estoy rejuveneciendo. Y aparte hay cosas maravillosas, maravillosas de verdad. Vénganse para acá, estamos en el hospital del siglo XXI. Vénganse, acá los esperamos. Los quiero. Expo Alternativas Saludables.